Una labor tan significativa como la de las madres comunitarias será recompensada con el incremento del subsidio anual. Esta y otras buenas noticias informó el alcalde de Itagüí. Más de 38 millones de pesos invirtió la alcaldía de Itagüí para la entrega de 243 subsidios a madres comunitarias, fami y sustitutas como apoyo y respaldo a la labor y contribución que hacen estas mujeres a la sociedad. Cabe resaltar que Itagüí es el único municipio de Colombia que hace entrega de estos subsidios dos veces al año, como lo establece el Acuerdo Municipal 021 de 2013. El incentivo es un bono por valor de 159 mil pesos, redimible en productos básicos de la canasta familiar, que estas madres comunitarias podrán hacer efectivo en un almacén de cadena. Gracias. 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 Gracias.